Y este fin de semana, a una semana de la muerte de Karen Campos, abrió nuevamente el kiosco donde fue asesinada. A una semana del crimen de Karen Campos, nuevamente abrió el kiosco Carlito. El kiosco que vemos en este momento y donde se produjo el crimen de la chica de 17 años. Nuevamente abrió sus puertas. La tranquilidad aparentemente volvió a este lugar, la plaza de Villa Belgrano. A una cuadra está la comisaría segunda. Vamos a mostrar ahora, en un instante, las imágenes de cómo está en este momento la comisaría segunda de nuestra ciudad. Las últimas novedades del caso Karen tienen que ver con la confesión del joven de 23 años que fue apresado. Y también ha sido imputado como coautor de este hecho el joven de 17 años, que por supuesto no se saben los datos filiatorios por ser menor de edad.